Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy y vamos de inmediato con el primer tema del día para que ustedes estén muy atentos. Hoy, en unas declaraciones que dio a Caracol Radio en la ciudad de Cúcuta, el vocero de la revocatoria del alcalde de Cúcuta, el señor Jaime Vásquez, decidió renunciar públicamente a través de este medio de comunicación al proceso como tal y manifestó que se aparta de continuar promoviendo y liderando esa revocatoria del alcalde de Cúcuta. Públicamente, el señor Vásquez dijo lo siguiente. Quiero anunciarle a la ciudad y al país que he tomado la decisión de renunciar en mi condición de vocero del comité de revocatoria. Es una decisión personal porque yo no me voy a seguir prestando para esta farsa y esta burla contra la democracia en Colombia. Y finalmente dijo, repito, a Caracol Radio. Él no ha hecho oficial la renuncia ni la ha hecho pública. Lo dijo en la radio esta mañana. Dice también, yo no le voy a seguir el juego al señor Nicolás Farfán ni al señor Alexander Vega, registrador nacional, ni tampoco le seguiré haciéndole juego al Consejo Nacional Electoral. Todo tiende a indicar que la renuncia de Jaime Vásquez es un hecho así no lo haya comunicado de manera oficial. Hoy la situación para el proceso de revocatoria no es la mejor y muy seguramente tampoco se votará el proceso tal como está convocado para el 5 de enero. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Pamplona de Norte de Santander en el periodo 2012-2015, Carlos Arturo Bustos Cortés, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que habría sido adjudicado al único oferente. Para el desarrollo del contrato que tenía como fin el mantenimiento y adecuación de un centro de desarrollo infantil, el exmandatario local habría fijado como condiciones para la participación en el proceso de selección la acreditación de al menos tres negocios jurídicos celebrados únicamente con entidades estatales, entre otros requisitos para los que no había justificación. Bustos Cortés tendrá que explicar su presunto desconocimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y libre ocurrencia, así como la definición de las condiciones que presuntamente direccionarían el proceso de selección hacia el tercero que resultó favorecido, a pesar de que su propuesta no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Un hecho político que pasamos desapercibido, pero quiero presentarlo en el día de hoy, es sobre una modificación que se presentó en la lista del partido de la unidad nacional. Y es la siguiente, la odontóloga Leidy Paola Mendoza se inscribió como candidata a la Cámara de Representantes en el partido de la U. Es prácticamente la candidata en esa lista del exalcalde del municipio de Elzulia, el doctor Elkin Caballero Ramírez. Leidy Paola es una joven profesional de 29 años, es especialista en este momento, está estudiando periodoncia en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y tiene el número 104, repito, 104. De esta manera, dice el informe que nos llega de esta campaña, se confirma aspirante a la Cámara por este municipio y la oportunidad para que Elzulia llegue al Congreso de la República en las elecciones que se avecinan. Leidy Paola Mendoza está en la lista oficialmente del partido de la unidad nacional. Y la pregunta de hoy la hacemos teniendo en cuenta unas declaraciones que hizo la candidata a la presidencia de la República, Francia Márquez, quien manifestó que le está respirando en la nuca al doctor Gustavo Petro en la consulta que hará el pacto histórico. Dice ella, le estoy respirando en la nuca. Por eso la pregunta que presentamos a continuación vía Twitter es la siguiente. ¿Cree usted que es posible que la candidata Francia Márquez gane la consulta del pacto histórico a Gustavo Petro? Si le gana, no le gana, los invito a votar en el Twitter. Ahí está, Twitter, arroba Freddy Parada, 90, y mañana le entrego los resultados. Finalmente, para despedir el noticiero, hoy es la rendición de cuentas del gobernador del departamento norte de Santander. A las cuatro de la tarde, en la quinta, Teresa, hará una explicación total de lo que ha sido la administración del mandatario departamental durante este año, el año 2021. Y mañana, mañana 23 de diciembre, nosotros estaremos entregando los detalles para los niños para celebrar Navidad, repito, en la parroquia de Santa Ana. Allí vamos a estar con todo nuestro equipo de trabajo. Mil gracias por ese apoyo que nos han brindado. Mil gracias por esa dedicación para con nosotros y observar siempre 90 segundos. Y gracias, gracias en verdad, porque hoy solo queremos decirle a ustedes mil gracias por ese respaldo. Nos vemos mañana. Buen día para todos. Y gracias. Y gracias.